del cine. Vamos a disfrutar todos juntos de la pantalla grande. Qué rico, ¿no? Poder disfrutar de unas buenas palomitas y una buena película. Es por eso que el día de hoy le tenemos la recomendación. Le damos la bienvenida a Ricardo Ortega, que está aquí con nosotros. Ricardo, ¿cómo estás? ¡Braviño! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, mi Richie. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. ¿Bienvenidos huracanados? Esto. Bueno, mira, antes de empezar, mira, mirale lo que te tengo. Mira, échale aquí una tomita, mira. Es un mix de popcorn, de dulce y saladitos para Ale, porque yo sé que así le usan a ella, y así que de parte de Cinemex, Plaza del Camino, y Pepito, te tocó la más grande. A mí me tocó la más grandota. Me encantan porque así no te fastidias del sabor. Pides la micha y micha, y está bien rico así combinarlas. Exactamente. Chicos, y algo que también está bien padre, bueno, antes que nada, muy, muy buenos días. ¿Cómo están ahí en casita? Yo espero que bien. Chicos, yo sé que ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver muchas de las buenas películas que hay ahí en Cinemex, Plaza del Camino, y lo mejor es no perderse los estrenos y las películas que están así sonando mucho. Y en ese caso, yo no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de verlas. Si no lo han hecho, no se preocupen. Hoy yo los voy a invitar a ver The Little Boy, El Gran Pequeño. ¿Qué peliculón? Una película, la verdad, que usted como padre de familia tiene que darse el tiempo de llevar a sus hijos porque tiene un mensaje bastante positivo. ¿Ya la vieron, chicos? No. Y déjenme decirles, ¿quién creen que es el director, o el productor más bien? ¿Quién? ¿Se acuerdan de un chico que está muy de moda en Estados Unidos porque está saliendo en películas bastante buenas? ¿El mexicano? Eduardo, Eduardo Verastegui. Pues fíjense que se lanza como productor. ¿Es el productor? Él se lanza como productor. Y yo creo que le atinó. Yo creo que le atinó porque esta es precisamente nuestra primera recomendación. Vamos a ver. ¿Es el productor? ¿Crees que podemos hacer esto? ¡Sí, creo que podemos hacer esto! Vamos a ver, partner. ¿Crees que podemos hacer esto? ¡Sí, creo que puedo hacer esto! Peppa. Peppa. Es hora de ir a la casa. Vamos, estamos en el medio de una gran historia. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Everybody's bigger than me. I got you covered, OK? Because we're partners. You're going to war. Yes. Why can't we stay together? I thought we were to go. The enemy has infiltrated the USA. Get out. The store doesn't serve jams. There he is! Never had him. I am searching for the chosen one. You. The movement of an inanimate object through inner power. Do you believe you can do this? I believe I can move it! Now you have the power. It's up to you to achieve the impossible. Is my husband dead or alive? We don't know, man. If we have faith the size of a mustard seed, we can move a mountain. I need to end the work. Your power won't work if you have even the slightest bit of hatred in you. What are you doing around my house? I want to hang out. OK. You need to stop this nonsense. Stop an eight-year-old boy from thinking that he can do something to help his dad? Partner, do you believe you can do this? Nothing's more powerful than the will to face one's fear and to act. Jeff Lover! I have the face of the enemy. What if I can bring dad back? By befriending him? All you're doing is betraying dad. You want to move a mountain? There's one. Go ahead. Move it. Don't measure yourself from here to the floor. Measure yourself from here to the sky. It makes you the tallest boy in town. Ay, qué bonita. La verdad es que es una muy, muy buena película. 100% recomendable para toda la familia. Chicos, bueno, y esta es precisamente nuestra primera recomendación. La segunda. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esta película que lleva por nombre Mad Max. Este, es como un reprito de la cinta original que fue allá por los principios de los ochentas. Pero bueno, está cautivado a todo el mundo en cartelada. ¿Quieren saber de qué trata más o menos? Vamos a ver. In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. It is by my hand, you will rise from the ashes of this world. We are not things. We are not things. Where is she taking them? I want them back. They're my property. Oh, what a day. What a lovely day. You want to get through this? Let's go. As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy. Me. Or everyone else. ¿Qué tal, chicos, eh? Nuestra segunda recomendación, por favor, vaya a verla. Pero bueno, lo mejor viene a continuación y es que si usted se quiere ganar una de las 25 cortesías, no sencillas, dobles para Cinemex Plaza del Camino, pues, ¿qué cree? Aquí el cafecito de la mañana nos ponemos la del Puebla. ¿Y la frase cuál es? Mírales. El cafecito y Cinemex me llevan a disfrutar de los mejores estrenos. Exactamente. Oye, las primeras 25 personas que publiquen en este momento, no antes, en este momento, ganarán su cortesía doble para Cinemex Plaza del Camino. Dicho lo anterior, chicos, muchas gracias. Gracias, Mirri. Gracias, Mirri. Por esta... Por esta... Y entregarse. Y por las... A sus popcramp, por favor. Muchas gracias. Vámonos a una pausa. Y le recordamos que este segmento fue presentado por Cinemex, La Magia del Cine. ¡Suscríbete al canal!